Nisaka, ¿te estás poniendo nervioso? Sí, un poco Es obvio que no lo estés, yo soy un desastre Ni siquiera saldré al escenario, pero simplemente no puedo calmarme Siento que no ayudé como debería durante el festival cultural Sé que es algo tarde, pero me gustaría haber hecho más Un hilo rojo es fabricado, que narra un cuento de un pequeño corazón ¿Qué dirección va a tomar? Tal vez brillará en mis manos Continúa este hilo dibujando, mientras más rojo se haga más relucirá Y hará que ese ritmo se conecte con mi corazón Triste estoy, triste estoy, triste estoy, triste estoy Soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz Ambos sentimientos hoy sacuden mi corazón Una tenue luz brilla en medio y me hace decir Y sé que Ya no importa Si vivo en mentiras tan solo déjame soñar Triste es, triste es, esta hiriente realidad Hoy confiamos en la incertidumbre de un futuro que no puedo ver Y triste es, triste es, pero debemos tratar La clase 1-4 hará Romeo y Julieta con géneros invertidos Tenemos a la chica más bonita y al chico más apuesto del salón como protagonistas Vayan a verlo Comienza a las 11.30 Es duro, sí que estoy cansado ¿Qué es eso? ¿Para qué ser ese traje? Se ve genial, como una verdadera actriz Takasaki Se ve increíble con el traje de Romeo Es tan bonita Géneros intercambiados en Romeo y Julieta Inicien el auditorio a las 11.30 Este es nuestro Romeo ¿Puedo tomar una fotografía? Estrecho a mi mano Era el día del festival cultural La escuela se sentía diferente Pero parecía más diferente para mí Probablemente fue porque... Takasaki, no puedo esperar a verte en la obra Gracias Haré todo lo que pueda Lo siento Eso fue muy raro Creo que... Me perdí por un segundo Olvídalo Pero... Yo... Sabes... Me gusta mucho Riri Ella es linda Diligente Y ella lo intenta realmente Incluso si es torpe Cuando estábamos comiendo panqueques juntas Eran demasiado grandes para su boca Haría crema batida en su nariz Y hasta le dije algo a ella Ella es demasiado linda Ya no quiero verla triste Así que lo siento Solo olvídala Romeo y Julieta A las 11.30 Vengan a verlo Tal vez Takasaki está haciendo todo lo posible por sonreír para mí todo este tiempo ¿Qué es el amor? ¿Eh? Me pregunto eso ¿Eh? ¡No puede ser, Misaki! ¡Nina! Mucho tiempo sin verte ¡Qué bien te ves! Realmente te ves muy genial con eso ¿Qué es? ¿Esa es? ¿Koyanagi? Fui a la secundaria con ella Oye Tu lista de materias es totalmente errónea ¿Estás tratando de hacer que me vuelva loca? ¿Me odias? ¿Qué? Ah Ah Oh Esta fue la lista de segundo año ¿Eh? ¡No! ¡Les! Ella no me ha visto desde que La embarré en el comité de embellecimiento Vaya que no te reconoce Queremos salir de aquí antes de que me vea Oh Hola Ryoka, hola Shu Tanto tiempo Hola ¿Qué sucede, Shu? ¿Ah? Espera, ¿no fue a nuestra secundaria? Creo que su nombre era Kojima Es Nejima Nejima Yukari ¡Es lo mismo! Todos los que tienen Jinima en él Entra aquí tan bien Pensé que era una escuela para chicos inteligentes ¡Qué engreíto! ¿Por qué estás tan molesta? Misaki ¿Ah? ¿Qué? Nada Esa estuvo cerca Esas chicas son muy aterradoras Será mejor que me mantenga alejado ¿Yajima? ¿Y ahora qué sucede? ¿Qué haces aquí? ¿Has venido a pasar el rato? ¿Tú solo? ¡Por supuesto que no! ¡Trabajo es trabajo, idiota! Estoy a cargo de más estudiantes en esta escuela Aparte de ti, por supuesto Por lo que me hacen hacer algunas observaciones ¿Eh? Ahora que recuerdo Sobre eso que me dijiste ¿Qué quieres decir? ¡Dajima! ¿Qué? ¿Todavía tienes algo que decir? ¡Eso! Hay algo que me molesta Sobre mi notificación Esa noche La noche que recibí la notificación ¡Takazaki Misaki era él! ¡El nombre que venía en mi teléfono! Sí Recuerdo que dijiste algo así ¿Seguro que no viste mal? Podría ser, pero yo Todavía me pregunto sobre eso Algo así como ¿Qué fue lo que ocurrió? Con las notificaciones Se utilizan los datos Para hacer versiones en papel primero A continuación Se le envían los datos A las personas a cargo de la entrega Entonces Bueno Creo que buscaré en él una vez más ¿En serio? Sí Puedes considerarlo una disculpa Por lo que te dije en la conferencia Pero no te hagas ilusiones ¡Muchas gracias! En conclusión Sanada Ririna Es tu esposa asignada Vi los cálculos por mí mismo No hay error alguno Pero Aún así hay evidencia De que alguien interfirió con el sistema De notificación que había firmado Para su teléfono ¿Eso significa Que alguien me envió Una notificación falsa? ¿Quién sabe? No podemos descartar la posibilidad De un error de sistema De todas formas No hay evidencia Ya veo ¿Sabes? ¿Qué haría si la notificación Se hubiera equivocado? No Lo lamento Era solo una curiosidad No te preocupes ¿Cómo sea Quedaste verte con esa chica? ¿De qué estás hablando? Lo vi hace un momento En la puerta principal Sanada Ririna ¿Qué? ¿Regresamos a casa? No regresaremos No lo haremos Él me dio los boletos Es que... Estoy... Nerviosa Oh, ¿Eres tan inocente? Me haces reír Caray Deja de burlarte de mí No es eso Oye ¿Estás bien? Hoy había club de drama ¿Verdad? Y eres la vicepresidenta ¿Está bien que no vayas? Soy la vicepresidenta Final de cuentas Así que esto es como Una actividad para mí Además ¿Cómo podría negarme Una petición de Ririna? Eso es imposible para mí ¿En serio? Está bien entonces Claro Además de conocer A tu esposo asignado Pero no vas a pensar Que es muy interesante Él solo... Es un chico normal Vine a conocer ¿Qué tipo de chico normal Podría ser que la linda Ririna Ponga esa cara? ¿Ririna? ¿Ella vino? Me pregunto Si sigue molesta conmigo Bueno Ya que se tomó La molestia de venir Es inútil No sé cómo actuar Frente a Ririna Como sea Tengo que repartir Estos volantes Pensaré en qué hacer Después de que haya terminado Sí Eso haré La clase 1-4 Hará una obra de teatro A las 11.30 En el auditorio Vengan a verla Así se veía ¿Ririna? ¿Ella realmente Siempre ha lucido De esta forma? ¿Este ¿Ririna? ¿Este? ¿El club de teatro ¿Dónde está? Sí Sí El club de teatro Está en el tercer piso Solo sube las escaleras Tercer piso Entiendo Tengo un volante Gracias Este ¿Qué? Espérame ¡Ririna! No puedo creer Que no hablara conmigo ¿Qué es esto? Estoy nervioso La clase 1-4 Interpretará a Roma y Julieta En el auditorio Comienza a las 11.30 Blancanieves y los siete enanos De la clase 1-5 Empezará a las 11 En el auditorio No duden en venir a verla ¿Eh? ¿Rayos? ¿Ya son las 11? Lo siento Nisaka Lo siento Debo pasar Nisaka ¿Por qué tienes tanta prisa? Va ¿Vas a ponerte el traje? Posiblemente Bueno, yo No te he visto con el traje puesto ¿Te importaría si Te acompaño? No puedes ¿Eh? Por cierto, si me ves cambiando Te mataré ¿Eh? ¿Entonces yo no puedo ir a ver la obra? Eso también No puede ser Nisaka No has cambiado ¿Sucedió algo? Actúas Raro ¿En serio? Bueno Siempre eres raro Irina Vino al festival Pero hemos estado peleados Desde Antes de Las vacaciones de verano No En realidad Yo la hice enojar Me encontré con ella hace un momento Y no pude hablarle como antes Me pregunto si Seguirá enojada conmigo ¿Entonces tú crees Que ella vino aquí al festival Solo para estar molesta contigo? Eh Bueno No lo sé No creo que haya venido Para seguir enojada Eh ¿En serio? Has trabajado duro en esto Ella vino a ver eso, ¿verdad? Oye ¿Dónde está la espada de Tybaldo? Pensando en eso Oye Es El último día en el que Haremos algo juntos Como clase ¿Qué iluminación quiere preguntar Sobre la escena 5? Oye ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? No lo sé Pregúntale a Saeki Eh Saeki ¡Oye! ¡Ese no es el traje de Frey Lawrence! ¿No te dije que era su traje? ¡Quítatelo en seco! ¿Qué? ¿Aquí? ¡Sí! ¡Aquí! ¡Hazlo! Oye ¿Ah? ¿Puedo ayudar en algo? ¿A qué tal llevar esta caja detrás del escenario? Bien ¡Ah! ¡Oye! ¡Espera! ¡Esa caja! Ah Yo Lo siento Ah No importa Limpiaré esto Encuentra algo más que hacer ¡Tekazaki! Esforcémonos ¿Sí? Takazaki Me pregunto si hay algo Lo siento ¿Con qué podría contribuir En este festival? Bien todos Hagamos una última escena con las líneas Si están listos vayan al escenario ¡Nizaka! ¿Puedes hacer el resto solo, verdad? Sí Ahora iré al escenario ¿Te estás poniendo nervioso? Sí Un poco Es obvio que no lo estés Yo soy un desastre Ni siquiera saldré al escenario Pero simplemente no puedo No puedo calmarme Siento que no ayudé como debería durante el festival Sé que es algo tarde Pero Me hubiera gustado haber hecho más ¿Por qué? ¿El por qué? Realmente no lo sé Tal vez es porque Siento que no he logrado algo Nadie lo hace Aún no hemos terminado Creo que es cierto Pero ¿Sabes? Yo soy parte de esto Porque tú me dijiste que lo hiciera Al estar con todos Y hablando de las cosas Pensando Fue bastante divertido Creo que no he hecho nada de esto Desde la escuela primaria No está mal De vez en cuando Y es gracias a que compartiste tus pensamientos Y me presionaste Hasta que fui capaz de empezar a pensar igual Así que no es necesario lamentar nada Además Cuando veas esto Tu arrepentimiento saldrá volando Te lo mostraré Todas esas cosas De las que estabas hablando Como fue Prueba de que este amor no tenía sentido ¿O no? Tú dijiste eso No puedo creer que me hagas decir cosas tan vergonzosas Lo siento Como sea Esto es tu culpa Asegúrate de responsabilizarte Y ver hasta el final Por supuesto que lo haré Con los ojos bien abiertos Idiota Neji Por aquí amigo ¿Ya comenzó? El telón acaba de subir Llegaste a tiempo Ese día Romeo de los Montescos Se coló en una fiesta De los más grandes enemigos De su familia Allí En la casa de los Capuleto Se produjo un encuentro fatídico Me concedes ¿Este baile? Por supuesto Probablemente nunca olvidaré Lo que vi en el escenario ese día Conocerte Ha hecho que mi vida sin sentido Tu existencia misma Lanza mi corazón en tumulto Cada vez que respiro Te anhelo más Y me duele No puedo vivir sin ti Pero nunca serás mía Aún así Una vida sin ti Sería más dolorosa que morir Por favor Respóndeme Julieta ¿Por qué hiciste esto? Yo solo Solo deseaba estar a tu lado Para la persona que amo Agrega Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué sucedió con la notificación del emparejamiento entre tú y Takasaki Misaki? ¿Cómo fue que supiste de esa notificación? ¿Yukari? No puedo decirte nada sobre eso. ¿Acaso Takasaki te dijo algo? Misaki no hablaría de asuntos importantes con otras personas. ¿Qué pensaste de Misaki cuando la viste hoy? ¿Ella se veía bien como Romeo? Sí, pero solo pensaba que era hermosa. Como si se desvaneciera en el aire un espejismo. Eso es porque... Misaki está dando todo de sí misma a la mar. Desde que cumplió 15 años. Takasaki Misaki... Es tu verdadera pareja. Eso... ¿Qué significa? ¡Lirina! Casi promocionas palabras que no debo decir. Silencio lo que siento y no hablo. Tengo que mentir. Pasó tan veloz como una estrella fugaz. No me dejó tiempo para poder desear. Un verano solo contigo pasar no puedo. Por favor, no quiero que notes el amor. Estoy sintiendo por ti, pero la sonrisa... Que solo te causas en mí. Es como un mensaje que ya no puedo ocultar más. Sé que te amo, que contigo debo estar. Todo el día yo puedo seguir. Tu cariño es aquí. En los noches y solos empiezan a soñar. Con nuestro primer beso... Que algún día podría pasar. Que algún día podría pasar por ti. Oh, Harután. ¿Por qué eres arte, Harután? ¡Oh, olvida lo que viste! ¡En el siguiente! ¡Un amor por cual darlo todo!